Les pido un fuerte aplauso para esta canción que es Tenerte con Ustedes, Luis Coronel. Univisión Feliz 2016. Te quiero en mi presente y mi futuro, pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado. Que tú me quieras es mi gran orgullo, que todo lo mío es tuyo, lo que te ha quedado claro. Espero darte todo lo que anhelas y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza, siempre sean indestructibles. Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funcionan mis sentidos. Tenerte es como estar de buena suerte, porque nada más con verte soy feliz como lo he sido. Te tengo y sé que no me he equivocado, porque no hubiera encontrado tu ternura en otro lado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste por tus besos todo lo que había soñado. Tenerte ha sido mi mayor acierto, me trajiste por tus besos todo lo que había soñado. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Y tenerte es lo mejor que me ha pasado. ¡Chiquitita! Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no me hubiera encontrado tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Que hermosa noche El Castillo, Luis Coronel, la música, excelente combinación Muchas gracias Oye Luis, el año que entra te tienes que venir vestir